Ayer me llamaste Diciéndome que me extrañaste Que ya no puedes ser feliz Si tú me fallaste Yo estaba mal pero tú me ignoraste Te toca seguir sin mí Ahora no me vengas a buscar porque Te dije que no quiero nada contigo Mala mía pero todo se fue No vengas a pedir que sea tu amigo Ahora no me vengas a buscar porque Te dije que no quiero nada contigo Mala mía pero todo se fue No vengas a pedir que sea tu amigo Bebé déjate llevar por el Ocho No me vuelvas a llamar por favor te lo pido No me interesa ser tu amigo Ya contigo ni coincido Es más ni se me para si me hablas suave al oído Tú eres un periódico que ya he leído varias veces Y aunque a veces sé que te apetece Que llegue pa' que te rompa como nueces Mala mía no Pero el orgullo no me deja No te funcionó Hacerte el papel de pendeja Sigue por tu camino de mi aléjate En ti enfócate No me busques más porque No quiero nada que venga de usted Entiende que lo de nosotros ya se fue Soy lo único que yo sé Porque tú eres la ceniza vieja Que está allá en el cenicero Contigo ni me dan notas pa' formar un ruidero Pa' pensar en los dos Tengo que pensar en mí primero Ahora mismo mi única relación es con el dinero Yeah, yeah Te dije que no quiero na' contigo Mala mía pero todo se fue No vuelvas a pedir que sea tu amigo Ahora no me vengas a buscar porque Te dije que no quiero na' contigo Mala mía pero todo se fue No vengas a pedir que sea tu amigo Ahora no me busques porque tengo prendas Y si me ves con otra no te sorprendas Estoy mejor sin ti Ya date cuenta Y no me interesa como tú te sientas Y como Mickey no te voy a mentir Antes pichabas y ahora te toca insistir Por lo que tú me hiciste no vuelvo a sufrir No me interesa lo que me quieras decir Y por eso vete Entiende que ya no quiero verte Si antes pa' ti no era suficiente Ruegale a Dios que te desuerte Y por eso vete Entiende que ya no quiero verte Si antes pa' ti no era suficiente Ruegale a Dios que te desuerte Ahora no me vengas a buscar porque Te dije que no quiero na' contigo Mala mía pero todo se fue No vengas a pedir que sea tu amigo Mala mía pero todo se fue No vengas a pedir que sea tu amigo Seijo Brebe, dejá de llevar por el low Ya, ya No te voy a mentir, mi amor Ya, ya, ya Indicando Jay Wheeler El low girl, ay MICKY WALK DIMALO CERO YESIEL YESIEL LOS VEGATON LOS FLOW MUSIC DENAMI RECORD YEAH 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 MICKY WALK OKAY KIERก MEX NO 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 Ben